Dos gardenias Para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro mi vida Ponle toda esta atención Que serán tu corazón y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarás En el calor de otro querer A tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Te quiero Te voy a traicionar Y hasta creer Y hasta creer Y hasta creer Te quiero Y hasta creer Que tu amor me ha traicionado A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán te quiero Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer ¡Suscríbete al canal!